Ya está la Correa Suprema en Corraletas, ya están los Foros Supremos del Jaripeo, jamás y caballeros ya están de aquel lado los amigos hidalgos imparables, echándole pilo al acero, preparando la escuela, preparando todo, porque en esta tarde tiene un gran compromiso para con ustedes, señoras y señores, para brindar el mejor espectáculo posible. Jamás y caballeros, señoras y señores, en esta primera tarde de Jaripeo, en este día espectacular, este día especial para toda mi gente de Yetla de Juárez. Señoras y señores, nos vamos a toda la familia, a la gente, a los paisanos, a los paisanos que vienen allá de cualquier estado de la República Mexicana, a los que vienen más allá de la frontera, a los que vienen allá de la Unión Americana, bienvenidos paisanos, vamos a pasarla bonito, vamos a pasarla chévere. ¡Sinaldos imparables de Sergio Monroy! ¡Sinaldos imparables de Sergio Monroy! ¡Sinaldos imparables de Sergio Monroy en esta bendita plaza! ¡Rancho San Andrés! ¡Rancho San Andrés! ¡De los hermanos Caspar! ¡Y viene encabezando Andrés Caspar con su equipo de Escapolales! ¡Y el aplauso, mis grandes amigos nuestros! ¡Porque hoy le desea la mejor de las suertes a los hombres que el día de hoy dice que el destino hicieron que se cruzaran en el mismo camino! ¡Hoy vamos a ver, mis amigos, y a disfrutar cada una de las jugadas! ¡Así que, mis grandes amigos, suerte! ¡Hoy juegan, juegan para ustedes los Toros Supremos de Rancho San Andrés! ¡Venga la tiana! ¡Venga el aplauso! ¡Suerte! ¡Girete! ¡Venga la tiana! 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 ¡Se lo quitó! ¡Fuera, papá! ¡Ahí estiró! ¡Empieza, hermano! ¡Mata! ¡Se lo quitó! ¡Se lo quitó, se lo quitó, se lo quitó! ¡Ahí lo sufremos! ¡Cuidado, cuidado! Vamos a disfrutar, ya vimos la primera, Furia Roja, se cimbró la tierra, cayó para los rictos, muchachos, vaya, vámonos, viene la número dos, muchachos, vamos a ver, la número dos, viene el tremendo dos. ¡Oh, Jerry, oh, Jerry, salta! ¡Ay, que buena, salta, Jerry! ¡Ay, que salió la vuelta por la izquierda! ¡El Jerry arriba! ¡El Jerry desearía! ¡Se va, se va, se queda, se queda! ¡El aplauso, el aplauso! ¡Eh, compá! ¡Al centro de Rubénos! ¡Y exista la jugada! ¡Ay, ya se lo está llevando! ¡El Jerry! ¡El Jerry! ¡El dominó, señores! ¡Vamos a ver, el Langverón, señores! ¡Prepárense el pierdo! ¡Prepares el azo! ¡Melio a Luino, en medio el blanco! ¡Vamos a ver, destrabando el acero! ¡P lucen la madre tierra! ¡Vamos a ver si lo agarra! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí está! ¡Listo la fuerza! ¡Listo la fuerza! ¡Pero rapidísimo! ¡Algo no le encuentra! ¡Algo no le gustó el avión! ¡Nuevamente! ¡Y algo sin palabras! ¡No volamos! ¡Vamos a ver el avión! ¡Ahí está preparándose! ¡Ahí está preparándose! ¡Vámonos! ¡Y empieza el reparo! ¡Ahí está preparándose! ¡No lo agarró! ¡Vuelve el aplauso! ¡Vámonos! ¡Y empieza el reparo! ¡Ahí está preparándose! ¡No lo agarró! ¡Vuelve el aplauso! ¡Vuelve el aplauso! ¡Vuelve el aplauso mis amigos! ¡En cualquier momento! ¡Va a venir la fuerza! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vuelve el aplauso! ¡Vuelve el aplauso! ¡Atención! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Cuál está! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Cuál está el limón! ¡Lo trae mal! ¡Ayúdenlo! 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 ¡Eche la mano! ¡Eche la mano! ¡Eche la mano! ¡Paramédicos! 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 ¡Por favor! ¡Qué bárbaro señoras y señores! ¡Chequen el jilete! ¡Es el defazo! ¡Lo supemos! ¡Vamos a ver mis amigos! ¡Vamos a ver mis amigos! ¡La primera que se le ponga! ¡La primera que lo tenga! ¡Nos regala una salida impresionante! ¡Ahi está! ¡ ¡Ai está! ¡Ahi está! ¡Mierda fuerte! ¡Y aquí se le ponga! ¡Anda mal! ¡Anda mal! ¡Ven el aplauso! Even el aplauso! ¡Lo ayudamos! ¡Lo ayudamos! ¡Lo ayudamos! ¡Vamos! ¡Esta va a hablar! ¡Mierda fuerte! ¡Légua! ¡enterá! ¡Anda mal! ¡E Cathedral! ¡Anda mal! ¡Anda mal! ¡Ven el aplauso! ¡Ven el aplauso! ¡Lo ayudamos, lo ayudamos! ¡Lo ayudamos! Muchachos, donde labora, donde radica Feliz retorno allá donde usted radica donde usted labora, muchachos Váyanse con mucho cuidado A los que van a la Ciudad de México Diferentes estados de la República Mexicana También para los que van allá ¡Listo para ir a la cura! ¡Listo para enfrentar a este amor supremo! Amor supremo de los foros ¡Vamos de Rancho San Andrés! ¡Ahí estamos! ¡Para allá nos preparamos! ¡Prepárese! ¡Límpiese la última chinguina del último parpadeo! ¡Vaya tremendo Solín! ¡Se prepara! ¡Liz Amigos de la Venda Río Grande! ¡Disfuja la cura! ¡A ECHALE L privilegiando Solín! ¡Sí! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Abertridaos! ¡Ya equipamos! ¡Echa al lanzo! ¡Echa al lanzo! ¡Vamos! ¡Vamos, caballeros! ¡Regálenme este aplauso! ¡Regálenme esta viala para el tremendo Solín! ¡Ahí! ¡Ahí aquí Solín! ¡Ahí regálenme esto! Estamos con nosotros, Caripeo Caliente, señoras y señores, llevando detalle a detalle a través de su cámara por allá, muchachos, señores, señores. Saludos a todas, a todos los seguidores de las diferentes producciones, hoy nos acompañan también. ¡Hasta, hasta, hasta, hasta! ¡Cuál es el 30-24! ¡Aquí va a estar llegando a la hora! ¡Aquí va a ser el novio! ¡Ahí se lo ponemos! ¡Ahí se lo ponemos! ¡Vamos a la escuadra y mochila! ¡Vamos a la escuadra! ¡Ahí se va a estar a la tierra! ¡Vamos a ir a la tierra! ¡A ver! ¡A la puerta! ¡Cuál es tu papá! ¡Y aquí ha ido! ¡El cortito! ¡El cortito papá! ¡Míralo! 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 ¡Ya está listo el fin, señores! ¡Sí, serví! ¡Cabe Temita o ya no! ¡Hermanos Casuar en el cajón, amigos temporales! ¡Cabe Temita o ya no! ¡Ya no, muchachos! ¡No vamos a ir a la última! ¡Vamos a ir a las señoras y señores! ¡Ya está listo por allá! ¡Y el amigo Edén Delgado dice! ¡No se sienten bien en condiciones! ¡Viene a suplirle por allá! ¡Viene a suplirle! ¡Se la dedico a todos los paráticos de Rancho San Andrés! ¡Recuerden que nosotros somos los Toros Supremos! ¡Un saludo! ¡Aquí está con más de las piernas! ¡Lo viste, lo viste, lo caza! ¡Lo viste, lo caza! ¡Allá retoma! ¡Vamos a ver! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Aquí viene, señoras y señores! ¡Listo! ¡No se los quiero! ¡El sonido mide! ¡El sonido caza! ¡Le va a tirar! ¡Le va a tirar! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Sogió! ¡Se dio Vistón! ¡Cuidado! ¡Sogió! ¡Corre! 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 ¡El sonido mide! ¡El sonido caza! ¡Le va a tirar! ¡Le va a tirar! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Sogió! ¡Sogió Vistón! ¡Cuidado! ¡Sogió! ¡Corre! 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 ¡Míster Bean, señores! ¡Miren nada más, señoras y señores! ¡Qué jugada! ¡Vaya, mis amigos! ¡Sogió con todo! ¡Vino, dieron los cambios! ¡Vino el reyleteo! ¡Y Sorina rodó por el suelo! ¡Nos despedimos! ¡Mi compañero de ese lado!